Uno tiene que aprender a respirar para poder cantar. Respirar sabemos todos. Ok. Todos sabemos respirar. Tu cuerpo... ¿Qué es la respiración? Tu cuerpo... Un chiste que estamos teniendo ahorita, ¿no? Ok. Tu cuerpo es... Vaya, es muy sabio. Sabe respirar perfectamente bien. Tú eres un experto en respirar. Todos somos unos expertos en respirar. Lo que sucede es que muchas veces vamos generando malos hábitos. Algunos dicen... Bueno, lo que yo no recomiendo es la respiración diafragmática. Y se genera mucha confusión porque... Ah, respiración diafragmática. Bueno, la respiración diafragmática es básicamente una respiración... Ahora sí que controlada, una respiración natural, cómoda, libre. Sí. Y que lo mencioné en el podcast anterior, si no me acuerdo. Pueden ver también. Hablamos de temas muy diferentes aquí. Traté de ponerles aquí contenido para que tengan pagar. Y de hecho hacemos un ejercicio con una canción de Coldplay al final... Que me está haciendo ajustes en tiempo real. Entonces, si quieren checarlo... Comentenlo, denle like y también suscríbanse si llegaron a este punto del video. Ahora sí, continuamos. Ok. Entonces, el... ¿Qué decía? ¿Se ha morido? Ah, la respiración. Sí, la respiración. Es algo muy... La controversia. Esa respiración diafragmática... Me norteaste con lo que... Sí, con el esposo. Exacto. Entonces, ellos dicen que... Y que no deje de respirar clavicularmente. Yo estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque, pues, en realidad funciona, pero también la otra puede funcionar. Entonces, cada persona es distinta, como repito. Sin embargo, tal vez esto no sea lo más conveniente. Sí, porque no es tan relajado. A ver, ¿qué es más relajado? Ahorita que estamos hablando. Esto es más relajado que esto. Esto lo haces cuando estás cansado. ¿Es una respiración natural? No. Exacto. O sea, es una respiración natural si estás cansado. Sí. ¿Lo explico? Pero una respiración natural... Naturalmente o tal. O un bebé respira... Respira así. No, no. Entonces, esto es más natural. Sí. Ok. Ahora, también puede la otra... La respiración clavicular o respiración alta. Pues, si en algún punto de la canción lo haces, y si tienes un buen control, no te va a afectar. Pero si solamente haces eso, pues sí te va a afectar. Sí. ¿Lo explico? Entonces, en realidad no tienes que aprender a respirar como tal, porque ya lo sabes hacer. Pero muchos profesores o técnicas están a favor de coordinar la respiración. No es trabajar la respiración de... O... No. Es un mito eso. Pero en realidad no tienen ninguna función tan benéfica. No sirve para nada, dice Víctor. No. No es que no es... Todos los profesores. No, claro que no. Es que no es la polémica. No, lo que pasa es que no es que no funcione, aunque uno dice que no te ayuden absolutamente nada. Bueno, tal vez alguna función deba de tener. A lo mejor te ayuda a coordinar la respiración, entender que la exhalación debe de ser lenta. ¿Sí? O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Siempre investigar, pero es probar también algunas cosas. Si no te funciona, pues cambia. Sí. ¿Me explico? O sea, no te estanques ahí o no te quedes ahí. Ahora, si sabemos respirar bien, ¿por qué a veces trabajas ejercicio de respiración? Bueno, porque aunque sepas respirar bien, algunas personas no tienen un flujo de aire constante. ¿Sí? Ok. No, no. Respirame un poquito. Ya quieren hablar un poquito. ¿Esto tendría alguna semejanza con una tendencia vocal? A ver, soy yo. Entonces, si tú respiras un poquito y quieres cantar, así tengas buena técnica, ¿qué haces? Ah, pues tú, el aire es el combustible de la voz. Necesita combustible. Sí. Para no respirar en exceso. Es el necesario. Pero tampoco que sea ineficiente. ¿Sí? O insuficiente, creo que, ¿verdad? O sea, que no sea suficiente. Que no falte. Exacto. Que ni sobre ni falte. Exactamente. Entonces, cuando no sabes hacer eso, entonces no es trabajar ejercicio de respiración como tal, pero sí indicarle o que comprenda que necesita un mayor flujo de aire porque si no, su voz no va a responder, le va a faltar ese combustible. ¿Me explico? Para que funcione en óptimas condiciones. Si tú a tu coche no le pones gasolina, ¿va a funcionar? No. Si le pones poquita y quieres ir de aquí a la otra, ¿va a funcionar? O va a llegar, pues no, exactamente. Ajá. No te va a alcanzar. Tampoco si no le cambias, no le metes los cambios, ¿no? Como mencionamos. Porque todo trabaja en conjunto, pues, ¿me explico? Así es. Pero obviamente no se puede trabajar todo al mismo tiempo. Es parte por parte. Ajá. Entonces, cuando vas, cuando está el alumno, cuando trabajas con el alumno y si tienes el problema, entonces no es trabajar de, ah, vamos a mejorar tu respiración. Entonces, vas a hacer, bueno, no va a ser lo más eficiente. Tal vez si le agregas un sonido, ahí ya hay un mayor trabajo porque ya estás poniendo a trabajar las cuerdas. Entonces, ya estás generando equilibrio. No es, ni es, es punto medio, equilibrio. Sí. Entonces, cuando entiendes esa parte, entonces es recrearlo. ¿Me explico? Ahora, si tú trabajas o vas a practicar y no respiras de manera eficiente, vas a tener problemas. Entonces, no es mejorar el cierre de cuerdas, es mejorar tu coordinación del aire. O sea, ese flujo de aire que ahora hasta hace poco vi también, esto lo vi en TikTok, que ahora hasta que no se le llama flujo de aire, que se le llama corriente de aire. Háganme el favor. O sea, los términos realmente no son tan importantes como lo quieren hacer ver. Porque cada técnica o cada, voy a hacer ese pequeño paréntesis, cada técnica o cada profesor tiene una manera de enseñarlo. Si el alumno lo comprende, está perfecto. Pero no se trata de decir, no, es este porque este es, porque este y porque este. No. O sea, decir flujo de aire, o corriente de aire, o presión subglótica, o presión infraglótica. Es lo mismo. Es como una palabra diferente en varios idiomas. Sí, o sea, es lo que pasa que alguna te va a hacer ver más intelectual. Sí. Es en serio, o sea. Pero es lo mismo, o decir, ah, este es M1, o M1, o mecanismo 1, es voz de pecho. Sí. Por favor, lo explico. Pero bueno, son términos que cada quien los toma como referencia o para enseñar. Pero no que lo quieran hacer, como que son los indicados. Porque, si me explico, o sea, en fin, ahora ya voy. Hay que hacer ese paréntesis porque decir flujo de aire o corriente de aire es lo mismo. O sea, flujo de aire que vas a, que va de tus pulmones a través de tus cuerdas, ¿no? Sí. Para que vibre. Llevo mi micrófono aquí. Entonces, es coordinar ese flujo de aire, ¿ok? Si tiene un problema de que no respira suficiente, entonces hazle entender que tiene que respirar suficiente. Y luego ir coordinando con el cierre cordal. Tal vez su voz es muy aireada, tal vez su voz es... Entonces, coordinamos eso, ya está respirando bien, él o ella respira bien. Perfecto está su inhalación, digamos. Pero al momento de producir el tono es... Entonces, ahí no es un problema de respiración y no lo vas a solucionar con más aire. Lo vas a solucionar mejorando el cierre cordal. Es... Entonces, algo como... Si yo digo... Y si yo digo... Cuando digo ga, tiene un mayor cierre cordal. Entonces... ¿Sabes? O si al momento de que inhala, confortablemente, hace... Entonces, ahí no tiene casi escapatoria de aire. O sea, no permite que su aire pase de una manera equilibrada a través de sus cuerdas. Entonces, hay que fomentar más aire. Entonces, ahí tal vez ga no sería lo más conveniente. Sería más fu, en este caso, será la vocal más. En lugar de... Si hace a... Y yo ga... Pues lo voy a aniquilar. En lugar de eso es ga... Entonces... Fu... 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 Su voz empieza... Va a experimentar esa sensación de equilibrio. Que esa sería la tendencia de... De... De levantar el pecho, ¿no? Ajá. Y la otra de... 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 Entonces, ya saben. Light chest. Ejercicios de cierre más... Hay que... Hay que... Hay que mejorar el cierre. Sí, exacto. Que es muchas de las preguntas que... Que me hacen. Muchas veces me mandan muchas preguntas por inbox. Por email. Sí, o en vivo también. Acá de rato. También, sí. Y básicamente es... Muchas veces, pues... Así... En base a lo que te explican, puedes suponer un poco, pero... Para entender perfectamente tienes que escucharlo. Claro. Pero como a veces necesitan esa ayuda y a lo mejor económicamente no pueden... Pues entonces intentas ser lo más específico posible para que puedan... Mejorar un poco, ¿no? Sí. Ayudarlos un poco. Sí, igual con tu contenido también pueden ver ejemplificaciones de... De esas tendencias, ¿no? Sí, sí. Así es, totalmente. Pueden... Pueden darse una vueltecita ahí y también les puede venir bastante bien. Y si tienen alguna duda, escríbanme un comentario y yo en cuanto pueda les contesto. Entonces, dependiendo de tu tendencia, vas a mejorar el cierre o fomentar un poco la... El aire. O sea, que hay equilibrio. Pero no nomás es eso. Es trabajar también otras partes que van a complementar eso. Eso sería algo básico, ¿no? Sí, significándolo mucho.